Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Para darle los detalles de la intervención de Judesur por parte del gobierno, nos va a acompañar el señor ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, el señor Manuel Herrera, coordinador de la Junta Interventora, y el señor Carlos Murillo, director ejecutivo del Depósito Libre Comercial de Golpito. Si gustan, pueden tomar asiento. Como ustedes saben, en octubre del año 2014, el gobierno de la República tomó la decisión de intervenir la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Judesur. En aquel momento, varios hechos sustentaron esta decisión. 30 mil millones se habían dejado de ejecutar en los últimos años, del 2007 al 2013, 10 años de deficiencia en la planeación estratégica, presupuesto, ejecución, controles de seguimiento de inversiones indicadas por la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de Judesur. Golpito, Osa, Corredores, Cotobrú y Buenos Aires siguen entre los 10 cantones con menor desarrollo social del país. Hoy se anuncia a los costarricenses y a los ciudadanos y ciudadanas de la Zona Sur la extensión de este proceso de intervención para consolidar este proceso. Por eso, el ministro de la Presidencia nos dará un mensaje sobre este tema de la intervención de Judesur. Si gusta hacerlo desde aquí. Buenas tardes. Me acompañan don Carlos Murillo, director ejecutivo de Judesur, y don Manuel Herrera, presidente de la Junta Interventora. El día de hoy estamos anunciando la ampliación hasta por seis meses de la intervención hecha en Judesur por parte del Ejecutivo y de la Junta Interventora. Y están aquí acompañándome estos dos señores para hacer un proceso de rendición de cuentas de lo actuado hasta ahora y para aclarar aspectos relevantes sobre lo actuado por la Junta Interventora, para hacer un recuento de los logros y de los proyectos que están en proceso en este momento y para dar cuentas a todos los costarricenses sobre lo que se ha actuado. Muchísimas gracias al ministro de la Presidencia. Escucharemos en este proceso de rendición de cuentas a don Manuel Herrera, coordinador de la Junta Interventora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, me quiero referir brevemente a la situación que encontramos en Judesur a partir del día, prácticamente 10 de octubre de 1914, en que asumimos la intervención. Sí, 2014. Octubre de 2014. Durante muchos años, revisando informes de la Contraloría General de la República, nos encontramos con un común denominador y es la deficiente administración en todos los campos, en la contabilidad, en el Departamento de Desarrollo, en becas, una deficiente ejecución presupuestaria, tan deficiente que se habla de 16 mil, 17 mil, 18 mil millones de colones en superávit. Nos encontramos debilidades en la fiscalización de proyectos. Un desorden, número uno, en el manejo de los expedientes. Expedientes de un proyecto en un archivo, una parte en otra, otras partes en el suelo, en el piso del Departamento de Desarrollo. No se fiscaliza, como tienen que ser los recursos públicos. Se varían planes de inversión, las unidades ejecutoras los varían sin autorización de Judesur. No se cumple el plazo de los proyectos. Cero fiscalización de proyectos. En recursos humanos nos encontramos grandes anomalías. Movimientos de personal con funcionarios que no reúnen los requisitos. Un 60% de funcionarios con dedicación exclusiva. 100% de funcionarios recibiendo anualidades. No sé cómo los calificaban, pero todos los funcionarios de Judesur reciben anualidades. No se cumple el plan de vacaciones. En el Departamento de Desarrollo, lo mismo, repito, un desorden en el manejo de los expedientes. Expedientes sin foliar. Expedientes secuestrados por la Fiscalía. Secuestrados por la Contraloría. Sin ningún control. Expedientes perdidos. Estamos buscando un expediente en estos momentos que fue entregado a un funcionario de la Contraloría para una supuesta investigación. Y resulta que ese funcionario de la Contraloría, ni en nombre ni en cédula, coincide con los funcionarios de la Contraloría General de la República. Se perdió el expediente. El no acatamiento de los informes de la Contraloría General de la República. Auditoría interna. Auditoría externa. No es solamente que no acatan. Si ustedes revisan los acuerdos de la Junta Directiva, que conocían estos informes, simplemente se recibía el informe y se tomaba nota. No había un plan de acción. No había exigirle a un funcionario de revisión de cuentas. Los cuatro últimos informes de la Auditoría externa. Ustedes seguro han cubierto algunos temas de finanzas. En el 2010, abstención de opinión, el auditor interno. En el 2011, repite, abstención de opinión. En el 2012, mejora un poquito la publicación. Opinión con salvedad. Y en el 2013, vuelve a caer. El auditor no opina. Se abstiene de opinar. Esto es un real reflejo del desastre que hay contable financiero en esta institución. Exceso de gastos de operación. La ley le permite a Juve de Sur un 8% de los ingresos tributarios para gastos operativos. Pero son tan altos los gastos operativos que el 8% no da bajo. Entonces, tienen que tomar de los ingresos no tributarios para hacerle frente a la parte operativa. Ingresos no tributarios, estamos hablando de los alquileres que reciben el depósito libre de los concesionarios. Estamos hablando de los ingresos de los parqueos. Y no hemos profundizado en este tema, pero los gastos andan alrededor de un 19 o un 20% de los ingresos. Superan en mucho el 8%. ¿Qué le permite la ley a Juve de Sur? El deterioro del depósito libre es muy evidente. Está totalmente abandonado. Nosotros hemos tratado en el último trimestre, porque nos encontramos un presupuesto 2014, ya finalizando el año. En 2015 ya el presupuesto está aprobado. Lo más que podemos hacer es algunas modificaciones presupuestarias internas. ¿De qué partida cogemos para pintar el depósito? Estamos cambiando unos techos, estamos instalándose los brazos en la parte de las mangas, donde la gente pasa con la mercadería. Es un calor pochornoso. Lo hemos pintado para ir cambiándole un poquito la cara, maquillándolo. Pero para el 2016 tiene que haber un presupuesto muy significativo para convertir al depósito libre en un centro comercial, en un mall, atractivo para los visitantes. Demandas por 4.500 millones. Nos hemos encontrado demandas, tres demandas que suman aproximadamente 4.500 millones de concesionarios, concesionarios a los cuales se les quemó el local. Y juez duro hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada. Entonces, esas demandas están siendo atendidas por un abogado que tuvimos que contratar especialista en derechos administrativos. Para hacerle frente oportuno, ágil y con sentido legal a estas demandas. A ver qué podemos salvar. Ya juez duro está pagando otras demandas. Ha perdido juicios. No queremos perder esos 4.500 millones, porque les restamos recursos al desarrollo de la zona sur. 4.500 millones son 4.500 millones que podrían servir para generar empleo y para desarrollar los cinco cantones de la zona sur. Desde un principio de la intervención, no a nosotros como Junta Interventora, al Poder Ejecutivo, al gobierno se le cuestionó la legalidad de esta intervención. Hemos buscado, porque yo me he abocado a buscar literatura, y no he encontrado antecedentes de otras intervenciones. Sin embargo, nosotros entramos el 8 de octubre y el 10 de octubre, el 11 de octubre, ya habían dos recursos planteados ante la Sala Cuarta. La Sala Cuarta los rechaza de plana, los dos. Es decir, la Sala Cuarta no encuentra vicios de inconstitucionalidad en la acción del Poder Ejecutivo, interviniendo con eso. Aquí están los dos votos de la Sala Constitucional. Una persona que ha cuestionado mucho esta intervención es el diputado Gerardo Vargas Rojas, de la Unidad Social Cristiana. No conforme con estos dos fallos de la Sala Constitucional, plantea una consulta a la Procuraduría. La Procuraduría manifiesta que es un asunto de administración pública que le corresponde a la Contraloría General de la República emitir criterios. La Contraloría le contesta a don Gerardo Vargas el 26 de marzo del 2015, puntualmente, las preguntas que él hace. ¿Puede esta Junta Interventora manejar fondos públicos? La Contraloría le dice que sí, que es una Junta Interventora sustitutiva. Está sustituyendo a la Junta Directiva Titular de Juven Sur y la normativa es clara. Maneja fondos públicos. Le hace otra pregunta. ¿Puede la Junta Interventora de Juven Sur cobrar dieta? La Contraloría le manifiesta que la Junta Interventora de Juven Sur está sustituyendo a la titular. Obviamente sí puede cobrar dieta, así se lo puntualiza. ¿Puede la Junta Interventora de Juven Sur nombrar el director ejecutivo? La Contraloría le manifiesta que sí. Que estamos con todas las competencias y con todas las facultades de la Junta Titular de Juven Sur. Podemos nombrar al director ejecutivo. Yo presenté, o la Junta Interventora presentó ante el Consejo de Gobierno, el primero de abril de este año, un informe de los seis meses. Este informe señala anomalías, señala correcciones, señala planes de acción para que Juven Sur siga funcionando como tiene que ser, como dicta la ley que lo creó. Y eso motiva para que el Consejo de Gobierno decida ampliar la intervención de Juven Sur hasta por seis meses más. El decreto, aquí se los pongo también, 38.949, es simplemente la ampliación con los mismos objetivos del decreto de octubre de 2014. Donde claramente se nos solicita a nosotros garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos públicos. Es un rescate de la institución. Es una transformación de Juven Sur. Una institución que ha estado al garete, que ha hecho lo que le ha venido en gana y no ha hecho lo que tiene que hacer. El despisparro de dinero es obvio, muy obvio. Por donde usted investigue en Juven Sur hay anomalías. Nosotros iniciamos en octubre. No se puede decir que terminamos el último trimestre de 2014 porque, lamentablemente, en este país ya en el mes de diciembre no se trabaja. Se trabaja a medios. Entonces, el trimestre, el último del 2014, son dos meses y medio, dos meses, quince días. Sin embargo, el promedio trimestral que venía presentando la institución en ejecución presupuestaria era de 17% por trimestre. Si el último trimestre cerramos con un 17%, íbamos a sumar un 68%. Sin embargo, logramos convencer a funcionarios de que sí se podía cambiar de actitud, que sí se podía agilizar el trámite de desembolsos en algunos proyectos, que sí se podía hacer algo en el depósito libre en este último trimestre. Y logramos una ejecución de un 25%, lo que permitió terminar el año con un 76% histórico en Juven Sur. Un 76% de ejecución presupuestaria. Imagínense ustedes, es histórico. Estamos hablando de un 24% de sub-ejecución. Hemos, bueno, parte de las deficiencias en la planeación de Juven Sur es que no había proyectos para presupuestar. Entonces, año con año, los presupuestos ordinarios quedaban 1.500, 1.900, 2.500, casi 3.000 millones de colones, en sumas, sin asignación presupuestaria, porque no habían proyectos. Y nosotros comenzamos a armar los expedientes, uno en el piso por allá, otro detrás del archivador metálico. Fuimos conformando expedientes de proyectos que simplemente porque me caía mal, el presidente de esa asociación lo tiraban hacia atrás y no caminaba. Sin justificación alguna, proyectos archivados. Comenzamos a buscar proyectos, a visitar comunidades, a convencerlos de que los recursos de Juven Sur estaban disponibles. Y hoy tenemos aproximadamente 9.000 millones de colones para un presupuesto extraordinario del 2001. El primero. O sea que sí, ahí hay un proyecto. En becas. Becas tiene un superávit de 700 millones de colones. Eso es una injusticia, ¿verdad? Para personas de escasos recursos de la zona sur, que podían estudiar con estos recursos de Juven Sur. Entonces, hicimos números en el departamento de presupuesto, afinamos la punta de lápiz y resulta que pudimos aumentar las becas de 750 becas a 1.170 becas. Históricamente también en Juven Sur. Porque eso nos va a permitir que este año 2015 se ejecute más recursos de becas. En la parte del depósito libre, con los recursos que nos dejaron para el 2015, haciendo algunas modificaciones internas, vamos a automatizar los tres parqueos. Eso es control interno también. Que Juven Sur carece totalmente de controles internos. Y no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Y lo dicen los auditores externos, y lo dice la auditoría interna. Modernizar los tres parqueos. Remodelación del sistema eléctrico. Al depósito libre de Golfito le sobraron. No invirtieron, no ejecutaron mil millones en el 2014. Mil millones quedaron sin utilizar. Y la remodelación eléctrica de dos módulos, para evitar que nos suceda el siniestro que ha sucedido, que quemó 14 locales, lo que hay que invertir son 600 millones. Y no lo hacían. Sobrándoles mil millones de colores. Ya nosotros aportamos el acuerdo, ya está en proceso de licitación. Al rato hasta un convenio con el ICE hacemos, para que sea el ICE que nos remodela esa parte eléctrica de dos módulos, que son 600 millones de colores. La reconstrucción de tres locales. Durante tres años han venido presupuestando 400 millones en el presupuesto ordinario de Juegos Sur, para remodelar tres locales. No vemos las intenciones claras de remodelar tres locales. Parece que les gusta que les llevan las demandas, en lugar de construir tres locales y obtener más ingresos en el depósito. Nosotros estamos analizando la posibilidad, no de construir tres, de construir los 14. Juegos Sur tiene recursos. Al día de hoy tenemos 18 mil millones de superávit. Vergonzosamente. A mí me da vergüenza decirlo. Pero son 18 mil millones que hay en superávit en Juegos Sur. Y no se pueden construir, no se puede remodelar, no se puede ni pintar un depósito libre comercial. Los bancos tienen fideicomisos, hay financiamiento. Aunque, hablando de financiamiento, con esas opiniones de los auditores externos, yo creo que nadie nos va a dar fiados. Por favor, ¿verdad? Pero algo se puede hacer. Es voluntad y es actitud. En la parte de anomalías que hemos encontrado en proyectos, nos hemos enfocado en lo más grueso. Quiero manifestarles que no son solo las municipalidades las que no liquidan proyectos en Juegos Sur. Tenemos asociaciones de desarrollo, tenemos asadas, hay escuelas, hay colegios que no han liquidado proyectos en Juegos Sur. Pero lo más grueso está centralizado en las municipalidades. Y ustedes podrán ver, también hago la salvedad, antes de ver números, de que estos datos, es una radiografía de marzo. Podría ser que esto cambie mañana. Porque hay municipalidades que se están acercando a Juegos Sur con los comprobantes para liquidar, con los expedientes para liquidar sus proyectos. El problema es que si nadie le daba seguimiento, si nadie fiscalizaba, sigue la fiesta. En Corredores, 15 proyectos por 1.332 millones de colones. En Osa, 11 proyectos por 1.703 millones. En Cotobrús, 11 proyectos por 1.389 millones. Buenos Aires, que extraño, no tiene ninguna liquidación pendiente. ¿Será eficiencia del alcalde? ¿Será responsabilidad del alcalde por liquidar los recursos públicos, cuando tiene que ser? En Golfito, 8 proyectos por 3.427. Estos datos cambian todos los días. Si hoy revisamos, hoy cambian. Si mañana revisamos, cambian, cambian. 8 proyectos por 3.427 millones. La semana, perdón, de liquidación. No sabemos si están ejecutados, si se cumplió el plazo y si se cumplió el plan de inversión. La semana pasada, y no viene aquí porque este informe lo revisamos el viernes, hoy es lunes. Había una municipalidad que brincaron los números, como la Teltón. 52 proyectos de liquidar. 52 proyectos de liquidar. Esto nos ha prácticamente obligado a judicializar algunos expedientes, ya que tenemos, que nos ha costado conformar, pero ya los tenemos judiciados. Ya se presentaron las respectivas denuncias penales en la Fiscalía de Osa por malversación de fondos, abuso de autoridad y incumplimiento de deberes en un proyecto de 600 millones que era para un plazo de nueve meses y se les dio en el 2009. A la fecha no se ha concluido el proyecto. Otro, en Cotobrus, un proyecto otorgado en el 2009 por 300 millones con un plazo de seis meses y estamos en el 2015 y no se ha concluido. También hay malversación de fondos, sospechamos que hay malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Eso lo determinará la Fiscalía si le agrega otras causas, otros delitos o si procede con allanamientos o con secuestro de expedientes. En procesos disciplinarios también tenemos ya algunos iniciados. En Produría hay dos, en Recursos Humanos y en el Departamento de Desarrollo. Esos están en etapa de investigación. Les hablaba de los nueve mil millones de colones que aproximadamente tenemos para el presupuesto extraordinario. Son proyectos en salud, en educación, infraestructura, agricultura y ganadería. Estamos abarcando todos los campos que le competen a Juve Sur. A medida de ejemplo, proyectos regionales, reactivación y modernización de la ganadería, equipo médico para fortalecer centros de salud. Eso es un convenio con la Caja Costalicense de Seguro Social. En Golfito, gimnasio del Liceo de Conte, un proyecto que tenía cuatro años de estar archivado ahí y no le daban trámite. Hay otros colegios, otros liceos en la Escuela Puerto Escondido, en la Escuela 62-63, hay varias asadas también que estamos analizando esos proyectos para que no le falte ningún requisito y incluirlos en el extraordinario. En Osa está un acueducto de Coronado, hay pabellón de aulas, oficinas, baterías en escuelas y colegios, en corredores, equipo de centro de informática en la Escuela de Chunfo, acueducto en Pazocanoa, en Cotobrus está la siembra y renovación de mil hectáreas de café, en el cantón de Paracotobrus y distrito de Buiolay. Don Carlos está en contacto con los palmeros de Coto para ver en qué podemos ayudarle con los problemas que tienen de la flecha, famosa flecha. En Buenos Aires también, para comedor escolar, en la Escuela de San Luis, Escuela de Portorio Grande, Escuela de Alto de Vergara. Cuando nos hablamos de infraestructura escolar, se nos dice a algunas personas que no viven en la zona obvio, nos dicen que por qué hacemos el trabajo del Ministerio de Educación. Nosotros hemos considerado que la zona sur con estos recursos debería darse el lujo de tener las mejores escuelas y los mejores colegios del país. Las municipalidades deberían tener la mejor maquinaria del país con estos recursos de Juve Sur, los mejores camiones para recoger la basura, recolectores de basura. Entonces, en eso nosotros nos vamos a reparar, ese es el desarrollo nosotros y cada aula que construyamos por lo menos cinco personas tienen empleo, lo que dure esa construcción, construyendo un gimnasio, cuántas personas van a trabajar y ese es el objetivo de Juve Sur. Muchísimas gracias. De mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias a don Manuel por el detalle de esta intervención y los resultados. Vamos a iniciar un periodo breve, un periodo de preguntas. Colegas, el ministro de la Presidencia debe retirarse unos minutos antes porque tiene una reunión que atender. Entonces, si gusta, iniciamos con las consultas. Andrés Martínez, Richard Molina, Tatiana, Cerro Hoy y Alex Méndez de Diario Extra. Buenas tardes. Don Manuel, muy puntual, las investigaciones y denuncias contra qué funcionarios son, si me puede detallar un poquito más qué fue lo que pasó con el tema que está denunciando. Y a don Sergio, muy rápido, don Sergio, don Víctor Morales Zapata va a estar en la Comisión de Hacendarios, ¿hay alguna tarea en especial que el gobierno le ha encomendado para defender las reformas fiscales cuando lleguen a esta comisión? Sí, vamos a ver, la composición de la Comisión de Hacendarios ya fue definida por la Asamblea Legislativa, estamos conversando con los diferentes integrantes, igual tuve una reunión con doña Rosibel Ramos hace unos días y con don Orlando González también, entonces, digamos que no hay una asignación de funciones como usted lo está diciendo, sino que lo que hay es un diálogo permanente con las diferentes fuerzas políticas que están en la Asamblea Legislativa, el día de hoy también estuve con la fracción del Movimiento Libertario, así que creo que en ese proceso hay una construcción permanente de la situación de la agenda legislativa que está en ese proceso y que esperemos que en los próximos días tenga algún resultado material. Perfecto, ¿alguna otra consulta para el Ministro de la Presidencia? Continuamos, Richard, Tatiana. Sí, don Manuel, perdón, pero atendamos un segundito nada más. Nada más de forma, ese presupuesto extraordinario se estaría presentando cuándo y qué viabilidad política se tiene. Ese presupuesto extraordinario es un presupuesto de Jude Sur que se aprueba por los mecanismos de Jude Sur y no es en la Asamblea Legislativa. Que no se ha ejecutado, o sea, con recursos viejos. Estamos hablando de un presupuesto de Jude Sur, si quiere, ahora le pregunto a ellos sobre el tema de Jude Sur propiamente. Este es un tema que no va a la Asamblea Legislativa. ¿Alguna otra consulta, don Sergio? Nada más, don Sergio, buenas tardes. Una opinión sobre el tema de la encuesta de Ciscalo para Repretel donde se evaluó la imagen del presidente en el último año comparándolo con los últimos diez presidentes y mencionaba que ha sido la más baja en ese periodo. Vamos a ver, no hay ninguna duda por parte del gobierno de la República que en los primeros años de gobierno se pierde siempre una, perdón, se pierde un espacio en cuanto a la valoración de los ciudadanos de lo que hacen o lo que hacemos en el gobierno. La intención es que en los próximos tres años que todavía le falta a esta gestión podamos demostrar a los ciudadanos que efectivamente se está gestando un cambio en Costa Rica. Nada más, para cerrar el tema, en el análisis que usted ha hecho al ingresar al puesto al ministro de la Presidencia, ¿cómo podría evaluarlo este último año debido a que es el más bajo en comparación con los últimos diez presidentes? Vamos a ver, como lo he dicho desde el principio, este es un año para construir nuevas oportunidades de comunicación del gobierno hacia los ciudadanos, es un año para construir nuevas relaciones con la Asamblea Legislativa y en ese trabajo estamos todos los días. Alex Méndez. Gracias. Perdónen que me retiro. Don Sergio, si casualmente es para usted la pregunta y se refiere sobre el tema de Juve Sur. Hace menos de 22 días Diario Extra publicó acerca de dos asesores que presuntamente estarían involucrados en haber hecho el recurso de amparo para eliminar la Junta anterior y haber tratado de instalar esta. Hicimos las consultas y todavía Casa Presidencial no se ha referido al asunto. Quisiera saber qué fue lo que pasó. Sí, bueno, vamos a ver, estamos en un proceso de valoración de los reportajes que hizo el Diario Extra. Pero usted tenía conocimiento del asunto, ¿sí? Sí, el Diario Extra lo publicó y estamos valorando el asunto. Por lo menos hasta el momento ¿qué se tiene? Estamos valorando. Gracias. Continuamos con las consultas para Don Manuel sobre Juve Sur. Richard Molina, por favor. En materia de procesos contra funcionarios, debemos tener muy claro que cuando está en etapa de investigación preliminar y no se ha iniciado el órgano administrativo, nosotros no podemos dar información, ni siquiera podemos suministrar expedientes hasta que no se establezca ya el, se inicie el órgano administrativo, no se pone a disposición de las partes en la documentación. Son jefes de departamento y asistentes. Richard Molina, por favor. Don Manuel, mucho gusto. Yo soy Richard Molina, la agencia de prensa costarricense, tengo las noticias en Radio Sinai. También nos gustaría mucho que ustedes informen de algo, porque no sé si hay oficina de prensa, si hay un periodista o si no hay un periodista, porque realmente nunca uno conoce nada de ustedes, realmente ese proceso de encaustrarse les hace mal, sobre todo para la gente que no conocemos realmente. Sí me interesa mucho que usted puntualice si a su criterio con el conocimiento que ha realizado esto es negligencia o mano criminal desde su perspectiva, porque hay que decir a los vecinos de la zona sur por qué siguen inmersos en una pobreza tan extrema teniendo lo que usted dijo, obscenos, superávit. Entonces, aunque usted no es juez, si es parte y me gustaría que dijera, no, esto es por negligencia o esto es por realmente un hecho criminal. Muchas gracias, don Manuel. Gracias a usted. Lo que le puedo decir, bueno, en cuanto a la comunicación, hay que entender y lo dije al principio, no hay antecedentes de otra intervención con sustitución. Lo que sí sabemos es que es una administración que estamos haciendo excepcional, no es una junta interventora política. Nosotros estamos desarrollando un trabajo muy delicado, muy delicado. Está el futuro de cinco cantones con estos recursos que se han desperdiciado y está el futuro de muchas familias de funcionarios de Juventud. Esto es un todo muy delicado, entonces no podemos andar, como se dice, cacareando lo que estamos haciendo ni tampoco a voz populi divulgando lo que encontramos. Si hay corrupción o no hay corrupción, si ha habido delitos o no ha habido delitos, nosotros lo que le hacemos a la Fiscalía es una solicitud de investigación. No es una demanda. Se le dice denuncia, pero nosotros preferimos llamarle una solicitud de investigación. Ellos determinarán si los delitos que nosotros suponemos están cometiendo son esos o no son esos o son más. Pero eso, entiendan que nosotros no podemos tampoco dar toda la información que estamos recabando. Bueno, estamos pidiendo acompañamiento de la Consaloría porque también a nosotros nos sirve que un ente regulador verifique lo que estamos haciendo. no chismes ni apreciaciones personales de vecinos incluso hasta diputados porque ellos exteriorizan un criterio personal y se publica y la gente podría eventualmente creer que es cierto. Preferimos que sea un ente regulador como la Consaloría la que nos acompaña. Roger, perdón, compañeros, hay un orden. Don Manuel, nada más como para saber o para informarle a la Comunidad del Sur qué tan severas podrían ser esas sanciones que se están buscando debido a que todo esto que se ha comentado acá pues ha sido un secreto a voces, se lo digo con conocimiento de causa allá en la zona, un poco verdad, esas sanciones que se podrían estar solicitando. Bueno, discúlpenme, pero volvemos a lo mismo. Nosotros sospechamos que hay delitos de maltratación de fondos, de incumplimiento de deberes, pero será la Fiscalía la que determine si efectivamente se han cometido esos delitos. AmeliaRueda.com, después Alex de Diario Extra y NS11 Ignacio. Buenas tardes. Gracias. Vamos a ver si la primera era sobre el percurso humano, ¿verdad? Mira, es que ustedes nadie, nadie tiene la real situación de lo que se vive en Juventud. Ni nosotros mismos nos imaginábamos lo que íbamos a encontrar. Y esto, esto es que todos los días aparece algo. Cuando usted ve, bueno, primero le entramos al incumplimiento en el plan de vacaciones. Analizando el plan de vacaciones nos encontramos con las dedicaciones exclusivas. Y hay algo que no dije. Hay funcionarios que recibiendo dedicación exclusiva incumplieron el contrato, pero están trabajando en otros lados. la anualidad es algo que se gana. Entonces, estamos determinados tratando de investigar a qué… ¿Qué es esta anualidad que se le está pagando a todos los funcionarios, el 100% de la anualidad? ¿Cómo se la gana? ¿Quién los califica? Es un proceso y todos los días encontramos algo. ¿Qué otra pregunta me hizo, perdón? Los de la municipalidad. Miren, esto quiero decirle que nosotros tampoco pretendemos saturar la fiscalía. Porque entonces no caminan los procesos y volvemos a hablar de fomentar la impunidad en este país. No hay tiempo para ver tantos casos. Pero sí hay más de municipalidad. Claro que sí hay más. Bueno, es que estamos revisando todos los proyectos y en los que encontremos incumplimiento del plan de inversión, incumplimiento en los plazos, hay un caso. que no se ha terminado donde se significó el proyecto que se distribuió por parte de los que el proyecto no ha terminado. Imagínense ustedes los casos que estamos encontrando. No ha terminado el proyecto y ya lo vieron por terminado. Si son demandas antiguas, bueno, cuatro años, cinco años. Se ha venido apelando, están en concesos administrativos, entonces dura un poco más, ¿verdad? Por dicha, estas últimas, nos ha dado tiempo de ejercer una defensa oportuna. A ver qué logramos antiguamente. Vamos con otro par de preguntas. Nación y Canal 9. Natacha Cambronero y Irina Grajales de Canal 9. Buenas tardes. Manuel, tal vez un par de aclaraciones, nada más. Los temas en la fiscalía son contra los actuales alcaldes o los alcaldes que estuvieron en ese periodo o para precisar ese aspecto primero. Muy buena pregunta porque la tenía y no hice la aclaración. El alcalde es el representante legal de la municipalidad. Nosotros nos encontramos una deficiencia y tenemos que denunciar a la municipalidad, entonces es el alcalde actual, no necesariamente es él el que cometió esos incumplimientos. Pero por ser digamos el responsable legal. Actualmente el actual tiene que responder porque él es el representante legal de la municipalidad. También tenía otra consulta sobre los procesos disciplinarios contra estos cuatro funcionarios. ¿Qué puede deparar la institución eventualmente de ese caso o hasta dónde qué tipo de sanciones podrían enfrentar esta gente? Si se les comprueba la sanción administrativa es el despido sin responsabilidad patronal. Pero esos expedientes también se van a judicializar en la Contraloría y en la Fiscalía. Entonces ellos determinarán si hay causa penal para prisión o simplemente inhabilitación como funcionarios públicos. Pero eso sería esa que termine la investigación interna, digamos, el proceso disciplinario. Yo tengo otra consulta también… Bueno, se hablaba de un tema que está un poco en un tema de proceso de análisis de los gastos en dedicación exclusiva o anualidades y todo esto. ¿Qué acciones se han tomado a lo interno sobre el tema de los expedientes que no tienen foliaje? ¿Qué medidas se han tomado correctivas a lo interno de Judesur durante casi seis, siete meses o desde agosto que llevan esa intervención? ¿Qué han hecho como para entender qué acciones correctivas aparte del análisis que han hecho por cambiar la situación a lo interno que no me queda claro hasta este momento? Afortunadamente hemos encontrado funcionarios que sí quieren cambiar de actitud, que sí quieren demostrar por qué están en Judesur. Tal vez no los dejaban hacer su trabajo como tenía que ser. Acuérdense que yo siempre he manifestado que Judesur estaba secuestrado. Ahora dicen que yo soy el que la tengo secuestrada. Hemos contado con esa colaboración hemos dado directrices y justamente pues la gente dice bueno ¿cómo no han hecho nada en seis meses? Ya pasaron siete meses y no se ve nada no denuncian a nadie ¿por qué no meten a la cárcel los culpables y ya entreguen a Judesur otra vez? Eso lleva tiempo lleva tiempo conformar expedientes lleva tiempo follar expedientes ordenar la casa eso lleva tiempo no es fácil porque estamos estamos cambiando una cultura o incultura que ya se había encarnado en esa institución y hemos tenido obstáculos pero afortunadamente hay funcionarios que están colaborando y eso nos ha facilitado ya los expedientes están casi todos follados en el departamento legal habían expedientes sin follar Nada más para terminar ¿cuándo presentaron esas denuncias penales? creo que por ahí estaba la fecha en la presentación está el dado no, no está la fecha por eso la estoy preguntando es un mes aproximadamente continuamos con Irina don Manuel don Carlos del depósito libre Buenas tardes bueno, efectivamente nosotros nos hemos encontrado digamos un ambiente organizacional bien difícil hemos tratado de convencer un poco algunos de los funcionarios que han accedido digamos a poder reaccionar positivamente sin embargo nos encontramos con una institución que una gran mayoría de veces se da como tráfico de infuencias entre el personal interno y gente de afuera hemos poco a poco tratado de convencer digamos de concientizar que es una práctica que no se debe seguir ¿verdad? y queremos de abordarnos todos digamos en poder contribuir para lo que su de sur verdaderamente es pero no ha sido un tema fácil por supuesto ha sido un tema muy difícil y bueno de ahí hemos tenido que aplicar algunos algunas jefasuras digamos que no estaban cumpliendo su verdadera función con respecto a informes que ya establecía la contraloría y la auditoría interna y eso ha un poco bajado el tono de esa inestabilidad al interno de la administración creo que estamos así listos para finalizar cualquier otra consulta ah perdón lo del presupuesto extraordinario como lo mencionaba al principio nosotros revisando gavetas revisando detrás de los archivadores hemos encontrado proyectos que estaban sin tramitar pero sin ninguna justificación hemos venido armando esos expedientes llamando a los interesados convenciéndolos de que el trámite ahora va a ser ágil y hemos logrado esos 9 mil millones aproximadamente para incorporar esos proyectos según documentos extraordinarios ya lo tenemos claro nosotros queremos presentarlo la próxima semana a la contraloría esos presupuestos tienen que ser refrendados por la contraloría general de la república pero ya estamos claros que en este mes de mayo tiene que irse el primer presupuesto extraordinario del 2015 que podría ser más de 9 mil millones son las partidas las sumas que se dejaban sin asignación presupuestaria y parte del superávit también de esos 18 mil millones que hablen inicialmente muchas gracias compañeros si tienen alguna otra consulta que tratar lo abordamos por aparte muchas tardes muy buenas tardes muy buenos días perdón aquí está la colega de Judo Sur que vos preguntaba gracias